Incertidumbre total en el mercado. Ese es el clima que rodea a las negociaciones que mantiene Grecia con sus acreedores para intentar evitar su quiebra. En la jornada del jueves la reunión del Eurogrupo fracasó de manera estrepitosa y se ha convocado una cumbre de líderes europeos para el próximo lunes con el objetivo de alcanzar un acuerdo político que intente desbloquear la situación. Puede ser la última oportunidad para evitar que Grecia suspenda pagos. Mientras tanto el Banco Central Europeo se ha reunido de emergencia para aumentar la ventanilla de liquidez que está proporcionando a los bancos griegos debido a que cada vez son mayores las fugas de capitales que está sufriendo el sistema bancario griego. Con todo este panorama lo que es seguro es que para la jornada del lunes y para la próxima semana habrá mucha incertidumbre y mucha volatilidad en el mercado. Gracias. 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 Gracias.